Fray Richard, Mercedario, el Hijo de Dios, me amó y se entregó por mí, ahora soy libre para liberar. Ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En tu cruce estuviste, mira todo mi pasado, mi vida se renueva por tu amor crucificado, en tinieblas estaba, ahora yo veo tu luz, estaba confundido, ahora te sigo a ti Jesús. Se cayeron mis cadenas, ha cambiado mi suerte, en tu cruce ya no pensé a mi condena ni muerte, ya no soy el de antes, tu mano me ha tomado, no me dejes salir de tu costado traspasado. Ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. No me dejes caer en tentaciones, no me dejes volver a las razones, que tenía mi vida equivocada, si yo te tengo aquí Jesús mira no tengo nada. No me dejes caer en tentaciones, no me dejes volver a todas esas razones, que tenía mi vida en la ruta equivocada, desde que yo te encontré mi vida ha sido renovada. Ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Desde la cruz se puede entender todo, que mi padre me ama tanto, que entrega a su único hijo el amado, para que Dios pecador reciba vida y vida en abundancia. Cristo ocupa mi lugar en la cruz, ayúdame y guíame Espíritu Santo para ser otro Cristo en la calle, que ame, que perdone y que lleve la salvación a toda criatura a través del Evangelio. Ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Caratas 2.20 Ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.